Hola a todos y bienvenidos una semana más a este noticiario Semana que ha estado marcada por la decisión de NVIDIA de limitar el minado de criptomonedas en sus gráficas para gaming Algo que en principio parece buena idea pero que también puede traer consecuencias bastante negativas Esta semana vamos a hablar de esto y mucho más, así que un anuncio y... empezamos ¿No estás harto de que cada vez que instalas Windows 10 Office, tener que andar buscando por ahí programillas para piratearlo Que acaban siendo un virus creado por un ruso para robarte la contraseña de tu cuenta de My Little Pony? No te preocupes porque JVG Mall está aquí para ayudarte En esta tienda por un precio ridículamente bajo puedes comprar una licencia de Windows 10 u Office Para activarlos de forma completamente legal y sin tener que andarte instalando programas raros por ahí Comprar una clave en JVG Mall es súper sencillo, podéis hacer a la tienda en los enlaces que tendréis en la descripción de este vídeo Una vez entréis simplemente le dais a comprar, aplicáis los códigos de descuento que encontraréis en la descripción de este vídeo Os recomiendo pagar utilizando Paypal y a cabo de unos minutos os llegará la clave Para activar vuestro Windows 10 solo tenéis que buscar activación en la barra de búsqueda que tenemos en la parte de abajo Darla a introducir una nueva clave de producto, meter la que os ha llegado a vuestra cuenta de JVG Mall Y listo, tenéis vuestro Windows 10 activado de forma completamente legal Si queréis saber más sobre estas claves y por qué son más baratas Tenéis un vídeo sobre las claves OEM en mi canal, podéis ir a verlo Ahora os hago con este vídeo Vamos a empezar por lo que es casi seguro la noticia de la semana La RTX 3060 va a venir capada para minar criptomonedas Su rendimiento va a ser la mitad del que debería ser Al mismo tiempo NVIDIA ha anunciado que va a lanzar sus NVIDIA CMP Chips específicos para minado de criptomonedas Es decir, las gráficas RTX empezando por la 3060 estarán capadas para minar criptomonedas Y a partir de ahora NVIDIA venderá chips específicos para ello El objetivo según NVIDIA es que las RTX lleguen a los gamers Aunque detrás de esta decisión hay muchísimo más De momento esto afecta solo a la RTX 3060 Pero ya hay fuertes rumores de que NVIDIA va a relanzar toda su gama de gráficas RTX Van a ser las mismas gráficas simplemente con el añadido de esta baja de rendimiento Minando criptomonedas Y aquí hay dos grandes opiniones enfrentadas Hay quien piensa que esto es bueno para los gamers Que gracias a esto habrá más gráficas en el mercado Y quien piensa que esto es algo muy perjudicial para los gamers Y que NVIDIA aquí está buscando el máximo beneficio Bueno, esto último es evidente, NVIDIA no es una ONG Así que vamos a comentar un poquito los pros y los contras que tiene esta decisión de NVIDIA Porque es un tema bastante interesante Una de las mayores preocupaciones respecto a esta decisión Es el que NVIDIA cree un precedente Y que en el futuro las gráficas para gaming estén limitadas para todo lo que no sea gaming Bueno, esta preocupación no tiene ningún sentido Porque las gráficas para gaming ya están capadas para todo lo que no sea gaming Por ejemplo, en programas para diseño profesionales Las gráficas gaming rinden la mitad o incluso menos que las cuadro Y no es por un tema de hardware porque las cuadro tengan hardware extra o algo por el estilo No, no El chip que usa las cuadro es el mismo que el de las gaming Y de hecho las gráficas gaming vienen a más frecuencia Traen memorias más rápidas Deberían rendir un poquito más Pero rinden mucho menos por una limitación de drivers La precisión FP64 está capadísima en las gráficas para gaming La FP16 lo estuvo durante mucho tiempo Para Machine Learning en precisión mixta también están capadas las gráficas Los Tensor Codes rinden menos que los de las Tesla El NVIDIA Encoder está limitado, solo puede tener un poderoso al mismo tiempo Hay también muchísimas limitaciones al utilizar las RTX en máquinas virtuales Las RTX están capadísimas para todo lo que no sean juegos Así que la limitación del minado de criptomonedas solo es una cosa más a la lista No siente ningún precedente porque NVIDIA lleva haciendo esto años Aquí la parte interesante es de dónde salen los chips CMP Si las NVIDIA CMP utilizan los mismos chips que las gráficas para gaming No estamos solucionando absolutamente nada Porque la producción se tendrá que dividir en dos Parte irá a las NVIDIA CMP y parte a las gráficas gaming Es decir, se producirían menos gráficas para gaming Para hacer sitio a estos nuevos productos NVIDIA no ha dicho absolutamente nada sobre de dónde salen estos chips Lo único que ha dicho es que esto no va a ocurrir Según ellos, estos son chips que no califican para ser gráficas RTX Chips que no pueden reproducir vídeo Y por lo tanto no afectan al stock de gráficas para gaming Bueno, aquí se puede llegar a entender que lo que están haciendo es Utilizar chips defectuosos de las RTX 3000 para convertirlas en gráficas CMP Para minar criptomonedas solo hace falta que en el chip funcione La parte encargada de realizar las operaciones matemáticas Que utilizan los algoritmos de minado de criptomonedas Es decir, gráficas que tengan parte del hardware para reproducir vídeo defectuoso Podrían convertirse sin ningún problema en gráficas CMP Esto estaría bien porque estarían reaprovechando chips defectuosos Pero si solo utilizasen chips defectuosos la producción sería muy baja Y ya os digo yo que NVIDIA no está pensando en fabricar solo un par de chips de estos al mes Viendo la brutal demanda que hay por parte de los mineros de criptomonedas por chip gráficos Están pensando en producir todas las que puedan Vamos, que sí o sí van a dedicar obleas a las NVIDIA CMP Lo que sería interesante es el rumor que lleva dando vueltas los últimos días Y es que NVIDIA va a lanzar 4 modelos La 30HX, la 40HX, 50HX y 90HX El nombre hace referencia al hard ratio que alcanza cada modelo Los tres primeros modelos serían gráficas Turing basadas en el proceso de fabricación a 12 nanómetros de TSMC Es decir, gráficas de anterior generación Esto sería muy interesante porque estos chips se fabricarían en las fábricas de TSMC a 12 nanómetros Y las gráficas gaming en las fábricas de Samsung a 8 nanómetros Procesos completamente diferentes, fábricas completamente diferentes Así que por lo tanto, ambos productos no competirían por el stock NVIDIA podría fabricar independientemente ambos modelos sin que afecte la disponibilidad de uno al otro La única que estaría basada en Amper sería el modelo 90HX Que sería muy similar a una RTX 3090 Un chip gigante del que la tasa de fallos es bastante alta Es decir, aquí NVIDIA sí que tendría muchos chips defectuosos para reaprovechar Y podría no afectar demasiado al stock de gráficas gaming Si esto fuese así, no estaría nada mal Porque el stock de gráficas para gaming se mantendría NVIDIA no dividiría la producción en dos productos Pero, esto sea así o no Irremediablemente, ambas líneas de chips van a competir por los recursos Tanto las NVIDIA CMP como las RTX van a utilizar memorias GDDR6 y GDDR6X Chips de los cuales ahora mismo hay bastante escasez Es decir, en memorias van a competir Además de competir en otras muchas cosas Como elementos que se montan en el PCB, los propios PCB, transporte Pero bueno, aunque se fabriquen unas pocas menos gráficas gaming Si todas las gráficas gaming que se fabrican Acaban en manos de jugadores de videojuegos Y no en manos de minores criptomonedas Es algo bueno, ¿no? Porque alrededor de esta decisión Los que minan criptomonedas ya no van a comprar RTX, ¿verdad? Bueno, pues eso está bastante en duda De primeras, sí La RTX 3060 va a venir limitada para minar criptomonedas Pero incluso rindiendo la mitad de lo que debería rendir Su rendimiento no es malo Puede generar hasta 7 dólares al día Si vives en un país donde la electricidad es muy barata Esta gráfica sigue siendo rentable Vas a ganar menos de lo que ganarías si no estuviera capada Pero vas a seguir ganando dinero De hecho, si compras la gráfica por 400 dólares Más de su precio recomendado La rentabilizarías en menos de dos meses En 57 días ya estaría produciendo beneficios Es decir, que mientras la criptomonedas sigan a su precio actual Los mineros van a seguir comprando la RTX 3060 Además, esta limitación es posible que se pueda saltar de alguna manera Invidia no ha especificado cómo han limitado la gráfica Pero sí que sabemos que no es simplemente un trozo de código los drivers Sino que afecta también a la BIOS de la gráfica E incluso al hardware La gráfica analiza qué se está ejecutando Y si encuentran patrones similares al minado de Ethereum Entonces limita su rendimiento a la mitad Invidia asegura que esta limitación es muy robusta Y es inhaqueable Pero veremos qué pasa cuando los minadores de criptomonedas chinos Tengan en sus manos esta gráfica A ver cuánto tardan en hackearla Y otro problema es precisamente ese Que si la gráfica está solo limitada para minar Ethereum Existen otras muchas monedas que se pueden minar con la gráfica Que esto vaya a servir de algo No está claro Y aunque Invidia consiguiese que efectivamente Los mineros de criptomonedas no comprasen nunca más Una RTX 3000 Esto también tendría en parte un aspecto negativo Para los jugadores de videojuegos Ya es la tercera burbuja de las criptomonedas que vivimos Lo que está pasando ahora ya ha pasado dos veces anteriormente Y lo que pasa con estas burbujas Es que tienen su parte mala y su parte buena Hay unos meses donde no hay stock de ninguna gráfica Es imposible comprar gráficas Unos meses terribles para cualquiera Que quiera comprar una gráfica para videojuegos Pero una vez, sea por las razones que sean La burbuja peta Los mineros ponen todas estas miles de gráficas Para juegos que han comprado para minar criptomonedas En el mercado de segunda mano De repente, el mercado de segunda mano Se llena con miles y miles de gráficas Que se venden a precios baratísimos Porque hay más gráficas de segunda mano Que gente queriendo comprar estas gráficas Lo vivimos en la primera burbuja Cuando la gente minaba Bitcoin con las R9 de AMD En aquel entonces, las gráficas más afectadas Fueron la R9 290 y la R9 290X Gráficas de gama alta en su momento Que se vendían por 400-500€ Y de repente cuando la burbuja del Bitcoin explotó Porque salieron los ASIC Que eran mucho mejores que las GPUs para minar Entrabas en Wallapod y te encontrabas a gente Vendiendo un Crossfire de 290X200€ Esas gráficas que valían 400-500€ nuevas De repente te venían 2 por 200€ Las estaban regalando Con las 480 y 470 vimos lo mismo Cuando explotó la segunda burbuja de minar De criptomonedas, estas gráficas se regalaban Había tiendas vendiendo las nuevas por 80€ Gráficas que movían y siguen moviendo Prácticamente cualquier juego a 1080p 60fps con gráficos altos Por 80€ nuevas en un chollazo Ya imaginaos lo que costaban de segunda mano La 1080T y la 1070 también bajaron un montón de precios Es decir, todo este hardware acaba volviendo a las manos de los gamers Y acaba volviendo a precios bajísimos Y además, como para minar criptomonedas Las gráficas se suelen downclockear Y se les baja el voltaje Para hacerlas más eficientes energéticamente No son gráficas que estén quemadísimas Son gráficas que están en bastante buen estado Y todavía les queda muchísimo tiempo de vida útil Como gráficas para jugar a videojuegos Claro, esto que es bueno para nosotros Para AMD y para Nvidia es terrible De hecho, cuando la burbuja del Bitcoin AMD acabó perdiendo muchísimo dinero Porque, ¿quién no dice si iba a comprar una gráfica nueva de AMD? Cuando te podías ir a Wallapod y comprarte 2.290 por 200€ AMD se tuvo que comer un montón de stock de gráficas que no vendieron Y al final acabarían perdiendo muchísimo dinero Porque fabricaron muchísimas gráficas para abastecer a los minadores de criptomonedas Que tuvieron que acabar vendiendo a jugadores de videojuegos a precios bajísimos A Nvidia también la afectó en menor medida Porque Nvidia no se puso a fabricar a lo loco miles y miles de gráficas para mineros Sino que fue un poco más conservadora Pero Nvidia tampoco le hizo gracia que los jugadores Prefiriesen comprar gráficas de segunda mano que sus gráficas nuevas Precisamente una de las razones por las que las RTX 2000 vendieron tan poco Fue porque las GTX 1000 bajaron muchísimo de precio Con este movimiento Nvidia se asegura que esto no le vuelva a pasar Las gráficas CMP solo sirven para minar criptomonedas No dan señal de vídeo Por lo tanto, no sirven para jugadores de videojuegos Y cuando la burbuja del minado pete Estas gráficas no van a acabar en el mercado de segunda mano Sino que se van a ir todas a la basura Y Nvidia evidentemente no es tonta Este movimiento lo está haciendo para ganar más dinero Y bloqueando el minado de criptomonedas en gráficas para jugadores Y sacando chips específicos para ello Hace que ahora puedan fabricar más chips Por lo tanto, ganar más dinero a corto plazo Y a largo plazo hace que las gráficas de segunda mano No afecten a las ventas de sus futuras gráficas Por lo tanto, también ganan dinero a largo plazo Y bueno, evidentemente todo esto también hace que Una persona normal en su casa No pueda dejar la gráfica minando por las noches Porque no va a ganar prácticamente dinero Poca gente lo hace porque Porque por ejemplo en España Con el precio al que tenemos la luz No sale muy rentable Si ganas dinero Pero no creo que es suficiente Para que merezca la pena la molestia Pero hay países donde Si que tiene sentido hacerlo Y a partir de ahora Las gráficas gaming Pues no van a ser buenas Ni dando criptomonedas Resumen de todo esto Nvidia no está haciendo este movimiento Porque sea tu amiga Nvidia está haciendo este movimiento En su propio beneficio ¿Puede ser también beneficioso Para los jugadores de videojuegos? Pues yo creo que depende Creo que para el usuario común Que no compra gráficas de segunda mano Que simplemente va a una tienda Y se compra una gráfica Pues sí que puede ser beneficioso Porque seguramente Haya más stock de gráficas Y pueda comprarse una 3060 Pero para los jugadores más expertos Esos que no tienen problemas En buscar gráficas en el mercado de segunda mano Esos que no tienen problemas En poner su PC mirando por la noche Pues para este tipo de usuario Seguramente esta decisión La acabe perjudicando Respecto a las gráficas Nvidia también Bien, ojo Antes he comentado Que Nvidia relanzaría Todas sus RTX Con el capado para mirar De criptomonedas Pero en este relaunch Quizá varíen un poquito Las especificaciones Esta semana Por la Agencia Nacional De Investigación Radiofónica De Corea del Sur Los nombres más curiosos Tienen todas las entidades Que se encargan de bailar productos Bueno, pues por esta agencia Se ha dejado ver Una GeForce RTX Ghost De Gainwar Con la peculiaridad De que cuenta con 8 GB de RAM Cuando la 3060 Ya sabemos que viene con 12 La escasez de chips No solo afecta A los núcleos De las tarjetas gráficas Sino que también afecta A las memorias Y está rumoreando Que podría haber Un reajuste De la memoria RAM En la gráfica SVIDIA Con este relaunch Por ejemplo Podríamos tener Un modelo de 3060 Con 8 en vez de 12 GB Aunque claro Para ello El núcleo debería cambiar Deberíamos pasar De un controlador de memoria Con 192 bits A uno con 256 bits Para así poder tener 4 chips GDDR6 De 2 GB cada uno En vez de tener 6 chips de 2 GB Para hacer 12 Eso vamos a tener Una repetición De la GTX 970 Y vamos a tener 6 GB rápidos Y 2 GB lentos Y en la gama alta También se aprovecharía Para reconfigurar La memoria De la 3070 Y la 3080 Que teniendo La 3060 12 GB Pues no tiene mucho sentido Que estas gráficas Vengan con solo 8 y 10 GB Algo que se ha criticado Mucho Quizás sea el momento En el que NVIDIA Decida lanzar por fin Los modelos Con 16 y 20 GB Aunque claro Habiendo escasez De chips de memoria Lo hará Precios bastante altos Así que bueno Tiempos interesantes Por delante Por parte de NVIDIA Vamos a ver Cambios en su línea De gráficas Y veremos Si acaban siendo Para bien O para mal Pasamos a hablar De AMD Que también se va a llevar Su dosis de crítica AMD esta semana Ha admitido por fin Los problemas En los USBs De sus placas base Con los chips De la serie 500 Hay muchos usuarios Que han reportado Problemas de desconexiones En los USBs Especialmente Cuando hay muchos Aparatos conectados Una solución temporal Parecía ser Desactivar el PCI Express 4.0 Y volver al 3.0 Pero claro Esto no es una solución Aceptable Además de que Para algunos usuarios Ni siquiera esto Les solucionaba el problema Tras muchísimo tiempo Y muchísimas quejas AMD por fin ha reconocido Que este problema existe Y van a investigarlo Para ver que está ocurriendo Y ofrece una solución Esperemos que sea un tema De algún bug en software Que se pueda solucionar Mediante una atribución de BIOS Y que no sea algún problema De diseño Como por ejemplo La alimentación de los USBs Que no tenga solución Desde luego que esto es un problemón Y una de esas cosas Que hacen a alguien Que se ha comprado Un PS4 AMD Y una placa base A serie 500 No tener ganas De volver a comprar Nunca más un producto de AMD Imaginaos para alguien Que ha usado Intel Toda la vida El comprarse Una placa base AMD Comprarse un Ryzen 9 5800X Pensando que es lo mejor Y que te pase esto Que los USBs se desconecten Dices No vuelvo a AMD Nunca más Así que esperemos Que puedan solucionarlo rápido Y esto Son los pequeños problemas Que tiene también la competencia La competencia entre AMD Y Intel Nos ha dado muchísimo En los últimos 3 años Hemos pasado de Podersadores tope de gama De 4 núcleos 8 vilos A tener ahora mismo Podersadores en la gama doméstica De 16 núcleos La estandarización De los podersadores De 6 núcleos En la gama media Incluso en la gama baja Tenemos ya Podersadores de 6 núcleos Para los usuarios El renacimiento de AMD En podersadores Ha sido brutal Pero claro El que AMD e Intel Tengan ahora tanta presión Por lanzar los productos Lo más rápido posible Al mercado Para ser lo más competitivo posible Y comer de terreno al rival También hace que estos productos Se testeen un poquillo De aquella manera AMD tiene los problemas Con los USBs Intel en sus placas base A serie 400 Tiene problemas Con los Ethernet La controladora Intel IV 255 Tiene un bug Que hace que A veces cuando atiendes El PC Desaparezca No se conecte Han sacado un firmware Que en algunas placas base Lo evoluciona En otras no Y es un caos También como los USBs En AMD Así que me da un poco de miedo Lo que pueda pasar Con las memorias RAM De R5 Y el PC Express 5.0 Ahora que ambas compañías Están pisando el acelerador Para sacar ambos Lo más rápido posible Si no han liado Con los USBs Y los Ethernet Algo que deberían tener Super pulido Y algo relativamente sencillo Veremos lo que puede ocurrir Cuando metan el PC Express 5.0 Y memoria RAM De R5 Y hablando de De R5 Y PC Express 5.0 Con Intel Tenemos bastante claro Que estos llegarán Con Alder Lake A finales de este año Pero con AMD No lo tenemos claro Y de hecho Ha habido muchos rumores En las últimas semanas Esta semana Todo parece indicar Que finalmente Aquel rumor De que tendríamos Una ronda de refritos Antes de los 5 nanómetros Se confirma Para este año Y principios del año que viene AMD tendría Poquísimas obras asignadas En el proceso de fabricación A 5 nanómetros De TSMC Por lo tanto Lanzar una nueva generación A 5 nanómetros No sería posible Podrían lanzarla Pero podrían fabricar 4 procesadores Y no tendría sentido Así que Los Ryzen 6000 Serían Una especie de híbrido Entre Zen 3 y Zen 4 Seguirían utilizando Los 3 nanómetros De TSMC Aunque sería una versión mejorada Que se llamará 6 nanómetros Probablemente El diseño de núcleos No cambie demasiado Por lo que En cuanto a IPC No deberían mejorar mucho Pero sí que utilizarían El socket AM5 Y por lo tanto Serían compatibles Con memoria RAM DDR5 Y PCI Express 5.0 Zen 4 a 5 nanómetros Llegaría con los Ryzen 7000 En 2022 Más de un año después De Alder Lake Si Intel es capaz De cumplir los plazos Esto para AMD Evidentemente Es una muy mala noticia Alder Lake Va a ser el renacimiento De Intel entre comillas Al menos se espera Que sea así Y justamente cuando Intel lanza una nueva gama De productos Muy competitiva AMD le fallan Los puestos de fabricación Y se queda retrasada Respecto a lo que Esperaba lanzar Para competir Por lo que sabemos Sobre Alder Lake Y Zen 4 Zen 4 debería ser competitiva Respecto a Alder Lake Ambas arquitecturas Serían un paso adelante Bastante importante Pero Zen 3 Plus Unos refritos De los Zen 3 actuales Quizá no lo sean tanto Pero bueno Es lo que hay Precisamente lo que permitió AMD volver a la batalla Fue uno de los problemas De fabricación de Intel Si Intel hubiera conseguido Los 10 nanómetros Cuando esperaban conseguirlos AMD seguramente Nunca hubiera llegado A la situación En la que está ahora Porque Intel hubiera tenido Productos mucho más competitivos Que los actuales En el mercado Y los Ryzen Especialmente los Ryzen 1000 Y los 2000 No hubieran tenido Una buena aceptación En el mercado Ahora cambian las tornas Intel parece que está Solucionando ya Sus problemas de fabricación Y AMD Se encuentra con problemas En este caso no Porque TSMC Se haya quedado retrasada En procesos de fabricación Sino porque TSMC No puede fabricar El número de chips Que AMD necesita De hecho TSMC No se está quedando retrasada Para nada Ya que esta semana Ha revelado que Sus 3 nanómetros Han superado las expectativas Y que van a llegar Antes de lo esperado La producción en masa A 3 nanómetros Comenzará En 2022 TSMC sigue mejorando Sus nodos A toda máquina Pero claro Les faltan fábricas suficientes Para producir Todos los chips Que necesita ahora mismo La industria Y es por ello Que están pensando En abrir Varias fábricas nuevas Van a abrir Una nueva planta en China Esto ya está medio confirmado Y también están en negociaciones Para abrir Una planta gigante En Estados Unidos Y esta semana Hemos sabido Que también están en negociaciones Para abrir Una planta puntera En Europa La planta de Estados Unidos Abastecerá A Apple AMD Nvidia E incluso a Intel Y permitirá Que estas compañías No dependan De China o Taiwán Para fabricar Sus propios productos Sino que tengan Una fábrica de TSMC En tierra estadounidense Y la fábrica europea Está ya pensada Para abastecer A los fabricantes automóviles Que ahora mismo Tienen problemas Para acceder a chips Por la escasez que hay Y también serviría Para fabricar en ella Los podersadores europeos Cuyo desarrollo Está financiando La Unión Europea Ya he comentado alguna vez Que la Unión Europea Está invirtiendo mucho dinero En desarrollar podersadores Basados en RIG5 Para los servidores europeos Y la idea sería Que estos podersadores Se fabricasen A 2 nanómetros En una planta de TSMC Que montaría en Europa Creo que para Europa Tener una planta puntera En suelo europeo Y fabricar en ella Podersadores diseñados En Europa Sería una muy buena noticia Ojalá acabe ocurriendo Y bueno Volviendo a AMD AMD todavía tiene pendiente El lanzamiento De las RX 6700 Y 6700 XT Las gráficas De gama media Parece que estas gráficas Se anunciarían oficialmente El 18 de marzo Saliendo a la venta Muy poco después Lo curioso es que De las 6700 XT Han aparecido Dos variantes El ASIC CAP Y el ASIC B El ASIC CAP Tendría un TDP De 230 vatios Y el ASIC B Un TDP De 189 vatios Y la diferencia De rendimiento Entre ellas Sería dentro Un 20 y un 25% Esto es algo Bastante curioso Y podría indicar Que AMD lo que está buscando Es aprovechar Todos los chips Que puedan De estas gráficas No tirar la basura Ninguna Los chips Se hagan un poquito pocho Si no alcanzan Las frecuencias Que necesitan Y los voltajes Que necesitan Pues vendrían Con la frecuencia reducida Y se venderían Como un modelo inferior De 6700 XT Y así aprovecharían Todos los chips posibles Y sacarían al mercado Todas las gráficas posibles Algo que necesitan Desesperadamente Porque las gráficas AMD Llevan desaparecidas Desde que se lanzaron Es imposible comprar una Esta misma información También indica Que la gráfica De gama media baja La 6700 Esta ya con 6 GB De memoria GDDR6 Y se me de 12 GB Llegaría un poco después En abril De todas formas Si ya había poco stock De gráficas AMD Con Nvidia Limitando el minero De criptomonedas De las gráficas gaming Estas gráficas se van a volver Aún más apetecibles Para los mineros De criptomonedas Y creo que nos podemos olvidar De ver ninguno en las tiendas Para terminar el noticiario Vamos con Intel Esta semana Pat Helsinger El nuevo CEO Ya es CEO De forma oficial El 13 de enero Intel anunció Que sería el nuevo CEO Pero esa posición No se hacía efectiva Hasta esta semana A partir de esta semana Pat Helsinger Ya es el nuevo jefe de Intel Veremos como le va La compañía Bajo su mandato Pero lo que nos interesan Son los productos de Intel Esta semana Habíamos tenido Una filtración Bastante curiosa Y es que Intel Estaba preparando El i9-10900KS Una versión especial Del 10900K Con overclock de fábrica Como ya hicieron Con el 9900KS La cosa es que no tenía Mucho sentido Porque justamente Rocket Lay Llega el mes que viene No tiene sentido lanzar Un nuevo procesador De la décima generación Cuando la oncema generación Está un mes Y justamente unos días después Teníamos la noticia De que este procesador Se ha cancelado Bueno supongo Que en algún punto Intel pensó en lanzarlo Pero se dieron cuenta Que no tenía sentido Y ahí quedó el proyecto Y justamente esta semana Hemos visto La que sea la caja Del i9-11900K El procesador tope de gama De la oncema generación Desde hace un par de generaciones Desde que AMD empezó A hacerlo con el 3Dripper Intel pone a sus procesadores Tope de gama Una caja especial Una caja bonita La de esta generación Es esta La verdad es que me gustaba más La del 9900K Esta parece como Una caja normal A la que el repartidor de Amazon Le ha pegado una patada Y se ha quedado así Como torcida Pero bueno es curiosa Con los bordes transparentes Igual se verá bonita Aunque desde luego Que para poner de decoración En mi habitación La del i9-11900K Era la mejor Las últimas informaciones Nos dicen que Estos procesadores Llegarán al mercado El 15 de marzo Es decir Que quedan unas 3 semanas Para que estos procesadores Lleguen a las tiendas Y con ello las reviews Y por fin podamos ver Quien gana en gaming Rocket Lake o Zen 3 Estas mismas informaciones También aseguran que Alder Lake La 12a generación Llegará en diciembre El tema de Alder Lake Es curioso Porque en principio Los puedesadores Estarían listos Desde septiembre Pero lo que no estaría listo Serían las nuevas placas base Que necesitarían incorporar DDR5 y PCI Express 5.0 Los fabricantes de placas base Necesitan algo más de tiempo Intel va a intentar Por todos los medios Que lleguen Antes de finales de año Que lleguen en 2021 Y podrían llegar a apurar Al límite Y lanzarlos en diciembre Aunque bueno Veremos si no acaban llegando Finalmente en 2022 Que yo creo que es lo más seguro Y bueno Con esto terminamos este noticiario Ya sabéis Si queréis estar al tanto De las últimas novedades Suscribíos al canal Y si ya lo estáis Activa las notificaciones Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!